Vámonos ahora a Jalisco, porque ahí detuvieron a un tercer implicado, a un tercer implicado en el atentado con explosivos en Tlajomulco que dejó seis personas muertas. Se trata de Alejandro V. Él es acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y asociación delictuosa.